El tema está listo ya, man. ¿Ya está listo? Esto hay que celebrarlo. Dale, yo me encargo de todo. No te preocupes. Esa noche vamonos de fiesta Esa noche vamos de barranda Esa noche pago con tambores Luna llena que nos acompaña Esa noche vamonos de fiesta Esa noche vamos de barranda Esa noche pago con tambores Luna llena que nos acompaña Hoy salimos a perder el control Con mi guitarra una botella de ron Si me acompañas yo lo paso mejor Lo paso mejor Y esta noche amanecemos en la playa Esta noche nos pasamos de la raya Porque contigo es que yo quiero la acción Bailando el ritmo de los tambores Esta noche no olvido de los dolores Esta noche pa' gozar Para olvidar las penas Esa noche vamos de fiesta Esta noche vamos de barranda Esta noche pago con tambores Luna llena que nos acompaña Esa noche vamos de fiesta Esa noche vamos de fiesta Esa noche vamos de barranda Esa noche pago con tambores Luna llena que nos acompaña Tener tu cuerpo, besar tu boca, sentir tus besos Solo con eso Solo con eso Tengo con eso Tengo con eso Tener tu cuerpo, besar tu boca, sentir tus besos Tú y yo nos vamos de fiesta 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 Esta noche 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 vamos de fiesta Fiesta, lo que quiero es fiesta Que quiero pasar contigo Y fiesta, lo que quiero es fiesta Y fiesta, lo que quiero es fiesta Esta noche vámonos de fiesta Esta noche vamos de parranda Esta noche fuego con tambores Luna llena que nos acompaña Esta noche vámonos de fiesta Esta noche vamos de parranda Esta noche fuego con tambores Luna llena que nos acompaña Fiesta, lo que quiero es fiesta Fiesta, lo que quiero es fiesta Ay mamita, mamita buena Fiesta Fiesta